Entonces hacemos una pastilla de Pensando la Cosa para tratar de desentrañar un poco este misterio de los chips, que no es necesario el misterio, pero que se viene presentando en los medios de comunicación, específicamente salió una nota en Infobag, y eso rebotó en algunas radios y en algunos programas de televisión y en algunos portales sobre esta experimentación con un chip que tiene como objetivo eliminar la depresión o detener un cuadro depresivo. Y al mismo tiempo veníamos conversando ya con Miguel y con Flor sobre este otro chip que pretende de alguna manera patologizar la menstruación y plantear la interrupción de la menstruación. Entonces, la primera pregunta tiene que ver justamente con qué tipo de plataforma teórica, epistemológica, o qué visión está en juego que vuelve pensable este tipo de enunciados a partir de estas prácticas, digamos, tecnocientíficas. En realidad yo empiezo con respecto a la aplicación concreta, no estamos hablando de depresiones irreductibles o rebeldes, o sea, que no ceden ni a la psicoterapia, ni a la medicación clásica, o sea, estamos en depresiones muy fuertes que son depresiones de tipo melancólico, diríamos, en un punto de vista psiquiátrico. En realidad, como clínico, lo que les puedo decir es que es terrible, cuando uno tiene efectivamente, yo tengo en este momento pacientes, por suerte, tengo dos nada más, porque si tuviera muchos más, es lo mismo para el clínico, es una cosa terrible. O sea, uno tiene una persona, para empezar con esto, para no banalizar tampoco la depresión, no decir, bueno, basta de decirle buenos días a la vecina y todo bien. O sea, la verdad que estamos hablando de un sufrimiento psíquico terrible, terrible, donde la gente se está autodestruyendo y que va muy muy mal, y aparte, inclusive, desde un punto de vista hormonal, existe una autodestrucción neuronal, inclusive, con respecto a la depresión. O sea, que la depresión no es solamente pura subjetividad, no es subjetividad pura. La depresión, efectivamente, desde un punto de vista monista, comporta todo el cuerpo, inclusive, todos los estudios que se están haciendo hace unos 15 años sobre lo que se llama el biotopo intestinal, ¿verdad? O sea, que muestra estos ciclos que existen entre las bacterias del intestino y el sistema nervioso central, cómo influencian en la depresión. Digo esto al pasar para ver que cuando hablamos de depresiones así recalcitrantes, no estamos hablando de depresiones recalcitrantes y melancólicas, estamos hablando de algo que captura absolutamente enteramente a la persona y que la pone en un sufrimiento total que no tiene nada que ver con voluntad o qué sé yo. Entonces, efectivamente, es muy muy complicado, es muy complicado como clínico, uno no sabe, el depresivo hunde a la familia, el depresivo hunde en el sentido realmente como un peso así que te tira para abajo, ¿verdad? Bueno, esto para deciros, estamos hablando de algo que es muy muy grave y que aparte tiene un nivel de mortalidad también importante porque en un momento el depresivo se mata también, ¿verdad? Entonces, efectivamente, frente a esto, la clínica se encuentra en un alto nivel de fracaso, en un alto nivel de fracaso. Hay que dar un elemento epocal, actual, ¿no? Que es que en estos últimos años la depresión se transformó en una especie de epidemia, hay una epidemia de depresión, hay una epidemia de depresión, la Organización Mundial de la Salud lo determina como una epidemia, ¿verdad? O sea que hay un desarrollo brutal de la depresión. O sea, estamos frente a un problema muy grande. Frente a este problema, efectivamente, nosotros vemos la aparición dentro de todas las innovaciones de la tecnoneurociencia, aparece esta chip, ¿no? Que efectivamente, dado el conocimiento de la circulación de los neuromediadores, trata de interferir para liberar cierto tipo de neuromediadores que paran la depresión y otros que, aparte, no solamente, sino que estimulan al cerebro como bueno. Entonces, uno diría, uno comprende, uno comprende que esto traiga mucho entusiasmo, porque uno dice, el depresivo de repente podría funcionar de otra manera. Y un poco es acá donde aparece, de mi punto de vista, el problema, ¿no? Cuando uno dice, el depresivo podría funcionar de otra manera. Porque me parece que lo que hay acá adentro, y para esta primera parte, ¿no?, de intervención. Lo que estamos acá adentro, estamos en una visión que no podemos obviar, que es el contexto histórico y cultural de cientismo actual, donde el objetivo se transforma en ver cómo una persona puede funcionar mejor. ¿Se entiende? Lo que quiero decir es que hay un sufrimiento terrible, por supuesto, y de repente aparece esta técnica. Y esta técnica puede modificar, no sé si puede realmente o no, pero admitamos que pueda modificar el funcionamiento. Lo que no hay que obviar es, pero que de repente hemos cambiado, hemos cambiado antropológicamente el objetivo, ¿verdad? O sea que no es que todos estamos con el mismo objetivo, ¿se entiende? O sea, estamos todos frente a una persona que sufre enormemente. Pero es ahí donde no hay que confundir todo, ¿no? O sea, porque no todos tenemos el objetivo de que la persona, cueste lo que cueste, funcione mejor, ¿verdad? Y acá aparece el problema, porque efectivamente cuando yo intervengo en los ritmos cerebrales, que es lo que precisé, estos ritmos cerebrales, a la vez están ligados a otros ritmos biológicos, ¿verdad? Cuando yo intervengo en ritmos metabólicos tan delicados, con lazos sutiles, muy complicados, yo no puedo obviar que hay un principio fundamental, que es que los ritmos y los ritos tienen una relación, tienen una cierta relación, que no es una relación de traducción, pero es una relación que en neurofisiología se llama de transducción, ¿verdad? Hay una relación entre ritmo y rito. O sea que yo, cuando estoy modificando los ritmos, estoy modificando también los ritos comportamentales, creencias, modo de ser en el mundo de la persona. Entonces, en todo caso, para decir por empezar, nosotros no podemos, de una manera absolutamente linear y cientista, decir, funciona mejor, entonces perfecto. Hay toda una reflexión que nosotros ahora estamos en nuestra época, se considera como ya no más necesaria, que es esta consideración alrededor de la complejidad contextual que cambia el objetivo en nombre del contexto, ¿verdad? Cambia el objetivo sin decir atención, ¿verdad? O sea que yo, lo que estoy haciendo, capaz ya no es más lo que nosotros queríamos hacer, ¿se entiende? O por lo menos, digamos que no hay una pregunta en el clínico, no hay una pregunta, pero hacia dónde vamos, ¿verdad? No hay una pregunta del hacia dónde vamos, que es la pregunta del sentido. Todo lo que está trayendo Miguel es, si bien voy a hablar de otro chip, que es este chip subdérmico, subcutáneo, que lo que hace es intervenir el ciclo menstrual ovulatorio, que tiene fases, tiene cuatro fases, pero hay dos fases que son fundamentales, que es la ovulación y la menstruación. Estos chips que salieron al mercado en estos últimos años, lo que hace es inhibir la ovulación, a través de la liberación de hormona, que en este caso es la progestina, que inhibe la progesterona, no hay ovulación. Entonces, la ciclicidad comienza a ser un proceso, no cíclico, sino lineal, donde es muy interesante como dentro de los activismos menstruales y feministas, se nombra la progesterona como la hormona feminista o anticapitalista, porque es la hormona que te baja, que te tira para abajo, digamos. No es el estrógeno que necesitas para ovular, que es un momento donde estás como con la energía para afuera, de que podés dar, sino la progesterona que viene post-ovulación, o sea que si no hay ovulación, no hay segregación de progesterona, lo que sucede en el momento de la premenstrualidad, que es muy interesante también porque estamos hablando, tanto de lo que traes Miguel como de lo que yo estoy diciendo, de enfermedades catalogadas en este manual, en el DCM, la depresión y el síndrome disfórico premenstrual, están vistos como patologías, entonces hay un montón de investigación que le permite a la ciencia tener el financiamiento necesario para poder producir chips, pastillas, o lo que fuere, para intervenir estos procesos. Para mí es muy interesante ver cómo el síndrome premenstrual, o trastorno disfórico premenstrual, como lo nombra el DCM, tiene 11 características cuando debería tener 150, periódicas con parámetros de repetición, digamos, la premenstrualidad también tiene muchísimo que ver con la depresión, porque es un momento donde las hormonas funcionan de tal modo, donde la energía no está para funcionar, por lo menos no para funcionar como el sistema requiere, de que haya una habitualidad, una energía hacia adelante, como algo muy de funcionar para el sistema, digamos. Eso se pone en jaque. Entonces se asocia también, bueno, históricamente, la histeria, la locura, como todos esos momentos de mucha angustia también, la premenstrualidad es una fase para los cuerpos útero portantes de mucha angustia, porque no hay energía suficiente para funcionar. Entonces ahí viene como la medicina hegemónica a desarrollar estos chips, que hay un montón, ¿no? El chips es uno, el plantindérmico es uno, pero hay un montón de otras técnicas, digamos, que lo que están haciendo es interrumpir la ciclicidad menstrual ovulatoria, entonces algo que es un biorritmo que tiene su ciclo, y que también tiene su rito, como vos decís, Miguel, porque también hay que gestionar el sangrado, digo, hay un momento donde uno sabe que está ovulando, entonces está fértil, puede quedar embarazada, por ejemplo, digo, se interrumpen todos los síntomas visibles que dan cuenta de un proceso vital, cíclico, que pasa a ser lineal. Entonces, ¿qué sucede a un cuerpo con este tipo de chips que inhiben la ciclicidad por tres o hasta cinco años? ¿Cuáles son las consecuencias? No lo sabemos. Entonces, no es que están ustedes... Creo que te tenés que mutear... Ahí está. No es que están ustedes pensando en clave de un estado de naturaleza puro, ni nada, sino más bien de... O bien la emergencia de sentido, de cultura, porque cuando hablamos de rito, hablamos de ritmo, también hablamos de creación de cultura, y por lo tanto de un artificio territorializado, de alguna manera, sino que lo que están planteando también es que esta forma de intervención concreta sobre lo vivo y sobre los cuerpos organiza también algo que podría llamarse un sentido, que podría ser un sentido de rendimiento, que podría ser un sentido de funcionalidad. Sí, absolutamente. O sea, todo esto va en el sentido de una desregulación, de una desregulación y una re-regulación. Esta re-regulación es una re-regulación discretizante, o sea, donde nosotros creemos que la modelización que tenemos corresponde a la realidad biológica. Pero, en realidad, justamente, la realidad biológica no es traductible, no se puede conocer la realidad biológica. Nosotros, como investigadores, lo que podemos conocer son los modelos que son los más coincidentes, o nosotros tenemos el concepto de X-tolerancia, ¿verdad? O sea que X tolera más o menos bien un modelo o el otro. El problema con los modelos discretizantes, los modelos algorítmicos, es que ellos efectivamente se imponen como si el modelo fuera la cosa. Hoy en día, por ejemplo, para muchos, muchos jóvenes investigadores en biología, la diferencia que existe entre el modelo de proteína con el que están trabajando y la proteína, les parece como inexistente. O sea, de última, les parece que, bueno, capaz que en su modelo falta algo, pero la idea de que algo pueda estructuralmente escapar al modelo, eso no. ¿Se entiende? Entonces, claro, es muy importante ver que la diferencia entre, porque, bueno, ¿por qué hablo de modelos? Porque para interrumpir ciclos lo que hace falta es estar muy seguro que vos tenés el modelo en el ciclo y que vos sabés dónde tenés que intervenir y que vas a obtener causa-efecto. En el mundo biológico, causa-efecto linear, la verdad que no existe, ¿verdad? O sea, vemos hoy, por ejemplo, las consecuencias de la utilización linear de los antibióticos de manera masiva, por ejemplo. Entonces, la cuestión es darse cuenta de que en realidad hay una naturaleza, por naturaleza es una palabra prohibida, ¿verdad? Digamos que hay por la singularidad misma de lo vivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender que modelizar lo vivo es un problema porque si nosotros queremos comprender un funcionamiento vivo, tenemos que entenderlo como un partido de fútbol donde las reglas van cambiando a medida que el partido se desarrolla, ¿verdad? O sea que hay algo que no es modelizable, no es discretizable exactamente. Eso no quiere decir que yo no pueda conocer o me tenga que prohibir de conocer, pero esa diferencia, esa prudencia, hace que hoy en día estamos demasiado fascinados con la posibilidad de intervenir dentro de los ciclos y en lo que estamos hablando de mi lado, de intervenir directamente dentro de los ciclos de regulación dentro del sistema nervioso central, ¿no? Porque lo que pasa es que yo puedo desregular y modificar la regulación, pero yo haciendo esto estoy yendo hacia un modelo de ser humano y de vida, que es un modelo agregativo, un modelo de tipo Lego, ¿no? Y es acá donde aparece el problema, es acá donde me han cambiado, me han cambiado con lo que estaba trabajando, me han cambiado el ser humano, ¿verdad? O sea, hemos pasado de una clínica más o menos orgánica, ¿verdad? A una clínica agregativa funcionante. Entonces, claro, me van a decir que bueno, pero admitamos que el depresivo que está sufriendo horrores, en un momento dado, esa regulación hace que pare de sufrir. Sí, pero lo que pasa es que en esta relación ritos-ritmos, ¿qué pasa con la simbolización de lo que está viviendo? ¿Qué pasa con el sentido de lo que está viviendo? Y esto es lo que se está escamoteando, lo que se está robando, ¿verdad? Que es el hecho que la vida, pero la vida en todas sus dimensiones, es un fenómeno de sentido, o sea, que lo vivo se diferencia del inorgánico, porque para lo vivo, a todos niveles de lo vivo, el medio tiene un sentido, da sentido al medio, da sentido al evento, da sentido a lo que pasa, ¿verdad? Entonces, nosotros, efectivamente, en nombre de una eficacia linear, estamos negando, estamos olvidando de que lo que siente la mujer con respecto al ciclo, no se trata de decir, sufre con tu ciclo, etc., o quédate con tu depresión, para nada, ¿verdad? porque ese es un poco el chantaje que nos hacen, entonces, vos lo que querés es que sufra, vos ahora lo que querés entonces, que la mujer, que ciertas mujeres, tres, cuatro días por mes, no puedan hacer nada, es una falsa opción, es una falsa opción de o funcionamos sacando todo sentido o sufrimos, es una falsa opción, es lo mismo que nos dicen, si vos no querés energía nuclear, tenés que tener velas en tu casa, son falsas opciones donde existir sería sufrir y funcionar sería, perdiendo el sentido, por lo menos ser productivo, estos son los debates de fondo escamoteados con estas buenas noticias de los chips y ese tipo de innovaciones, ¿no? Exploro, te iba a preguntar, ¿no ves también vos, digamos que es el nombre de si se quiere de la productividad, pero también de cierta idea de libertad y a veces roza el discurso progresista que también se plantea un poco las bondades del chip? Sí, estaba pensando mientras escuchaba a Miguel que sucede cuando este tipo de propuestas modelizables son propuestas que también vienen del Estado, digo, nosotros tenemos en Argentina la ley de la ley de salud sexual y reproductiva es una ley que permite la anticoncepción gratuita y el chip subcutáneo es una de las opciones, ¿no? Más allá de lo que podemos decir si hay una entrega con información, calidad, si hay elección, si hay deseo, digo, dejando de lado todo eso que es algo importantísimo frente al modelo de, o sea, al momento de decidir ponerte un chip adentro del cuerpo, ¿no? Dejando de lado eso, ¿cómo se empieza a hacer programática la intervención de la discretización del ciclo y la interrupción, digamos, voluntaria de la ciclicidad menstrual ovulatoria? Entonces, ahí me parece que el discurso, esto que decía Miguel, no existir es sufrir, esto es como no te embaraces o decidí o sé libre, ¿no? Porque toda la anticoncepción es en vías de una maternidad no deseada, pero hay que ver, ¿no? ¿Qué tipo de poblaciones acceden a estos chips? ¿Cuál es el efecto que tiene? No sé, un chip, por ejemplo, está pensado como un anticonceptivo que no cuida frente a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estamos teniendo índices altísimos de otras enfermedades que estaban erradicadas porque los sistemas que estamos erigiendo para la anticoncepción no cuidan de las enfermedades. Entonces, es como hasta qué punto todo el discurso tiende hacia una fertilidad prolongada, una fertilidad asistida, donde el congelamiento de óvulos, el uso de chips, el SIU, todos los tratamientos están tendiendo hacia la disociación de la actividad humana o del cuerpo biológico, digamos, que tiene tendencia a ciclar. Entonces, cuando vos interrumpís esa ciclicidad, bueno, se disparan, se disparan otras cosas. No se habla, por ejemplo, de las consecuencias del uso de estos chips. Hemorragias, pérdidas, digo, las alteraciones. No, todavía no pueden estar, no sé cómo sería esto, Miguel, pero digo, no están estudiadas. No hay cuerpos donde hayan tenido interrupciones de tres, cinco años, después de tres, cinco años. O sea, ¿qué pasa con el cuerpo de una mujer que desde su pubertad o dieciocho que te podés poner el chip a tus cuarenta no menstruas? Digo, no tenemos ese antecedente todavía desde la práctica de lo humano de un cuerpo cíclico que no cicle. O sea, ahí, no sé cuál será la tendencia hormonal endócrina que tendrá ese cuerpo y cuáles serán los efectos de sentido. Claro, hay dos cosas en lo que vos decís, Florencia. Por un lado, efectivamente, hay una especie de aprendiz de brujo. O sea, de repente, todo lo que es posible debe ser hecho. Y si uno niega ciertas posibilidades o se rechaza ciertos posibles técnicos, es un reaccionario absoluto porque, efectivamente, se confunde innovación técnica con progreso. ¿Verdad? Esto es un elemento de contexto que los colegas, los psiquiatras, los biólogos no tienen en cuenta porque ese contexto para ellos no existe. Pero en realidad, confundir innovación técnica con progreso es un error que tiene consecuencias prácticas muy directas. porque cuando yo tengo, cuando funciono en un paradigma de progreso, efectivamente, toda innovación técnica se encierra dentro de una línea teleológica del progreso. Pero cuando no hay más en el mundo, no hay ninguna, cada uno cree lo que quiere, pero no hay más una racionalidad hegeriano, marxista, positivista del progreso. Eso no hay más. Nadie puede pensar en términos de progreso. progreso racionalmente. Si lo cree, lo cree, pero racionalmente nada nos permite que... Bueno, entonces, ahí hay una trampa, un engaño pichanga, como dicen, una trampa de hacer pasar la innovación con la nobleza del progreso. ¿Verdad? Y entonces nadie discute eso. Entonces, es ahí donde efectivamente sí hay efectivamente efectos iatrogénicos terribles, ¿no? Que son inevitables seguramente en esta visión linear agregativa del organismo. O sea, es inevitable, es inevitable porque lo que pasa es que cuando yo me pongo una chip para regular mi estado de ánimo antidepresivo, cuando me pongo otra chip para regular mi colesterol, para regular otro chip, yo estoy acá teniendo una práctica agregativa y disociativa de mi cuerpo que funciona sobre un principio donde los órganos del cuerpo podrían ser modelizados de manera discreta, o sea, matematizable. ¿Verdad? Entonces, es un problema, es un problema que yo no sé si viene ahora a línea de cuenta, pero para decirlo de manera un poco rápida, el problema con la modelización y la discretización es que cuando yo modelizo digitalmente, yo tomo como un punto lo que en realidad es un segmento, un intervalo, ¿verdad? Eso no es un defecto de la modelización, eso es por naturaleza, estructuralmente modelizar quiere decir tomar puntos. Entonces, yo puedo desmultiplicar al infinito la cantidad de puntos para ser más preciso, pero en realidad, ¿no? O sea, como Zenón y la tortuga, ¿no? En realidad, claro, todo punto modelizado y en realidad aplasta el fragmento, el segmento que pretende modelizar. Esto quiere decir que existe, existirá absolutamente siempre un hiatus, un gap, ¿no? O sea, infinito entre la dinámica biológica y lo que yo modelizo. Y hay una diferencia muy grande entre recorte y discretización. El recorte es lo que procede de la cultura, los cuerpos, ¿verdad? Que identifican cosas. No todo es un magma, por supuesto. No todo es un magma. Hay recortes. Esos recortes son los recortes que introducen realidades, es de experiencia, de ciencia, de creencia, ¿verdad? La discretización, no. La discretización quiere decir que yo ahora tengo un saber concreto de lo que es. Bueno, esto no puede no ser hiatrogénico, no puede no tener efectos hiatrogénicos porque es no orgánico, o sea, va contra el principio mismo de organicidad del cuerpo humano, ahora, de los cuerpos vivos. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros estamos en un momento histórico muy particular donde existe lo que podríamos llamar de manera un poco rápida una estética de ser máquina, de ser un ciborg, ¿no? Es una estética, es una estética. El deseo de ser un ciborg, el deseo de ese control total, ¿no? Donde yo abandono todo lo que Platón decía, ¿no? Los cuerpos son el simulacro. ¿Por qué? Porque son corruptibles. Todo lo que es corruptible, todo lo que se pudre, todo lo que puede ser intoxicado, tengo que poder abandonarlo, y el ciborg aparece como una especie de idea platónica, ¿no? Ahora, claro, Platón y todo, al cuerpo no le importaba un pito, pero ahora sí hay una materialización de esta ideología, ¿no? del ciborg que hace que estamos cambiando, o sea, no es lo mismo que Lisenko diga sus pavadas sobre los carácteres adquiridos, hereditarios, no es lo mismo que diga lo que dice, que yo vaya a modificar genéticamente el ADN, ¿se da cuenta? O sea, que yo pueda modificar realmente los ciclos cerebrales, entonces, estamos frente a una ideal de funcionamiento total, donde hay un deseo muy, muy fuerte de abandonar la fragilidad de lo vivo, ¿verdad? Y acá sí es cierto que no se le puede mentir a nadie, si yo quiero, como quise siempre, frente a un depresivo melancólico, yo no quería que le hagan neurocirugía, no quería que le hagan neurocirugía, y no quería que, como le pasa a un paciente que estoy siguiendo ahora, le hicieron 30 electroshoques, un pibe joven de 30 años, estudiante de filosofía, perdió una parte de la memoria, 30 electroshoques, ¿no? Entonces, yo, lo mismo que me oponía a esa intervención brutal, ¿verdad? No en nombre de tenés que sufrir, sino en nombre de tenemos que encontrar una regulación, tenemos que encontrar cómo vos podés vivir en el mundo, y capaz que hay gente que desgraciadamente no puede vivir mucho en el mundo, entonces, esa gente que no puede vivir mucho en el mundo, no es que hay que dejarle que se mate, capaz que hay otra gente que necesitan que él viva, entonces van a hacer todo para que no se mate, mismo si está sufriendo enormemente, se entiende, o sea, que hay como dimensiones, círculos convergentes, ¿no? O sea, eso que tiene que ver con asumir la fragilidad, eso hoy nadie quiere eso, nadie quiere eso, ¿verdad? O sea, estamos en una colonización, para usar una palabra, la colonización de nuestro modo de vida con la eficacia, ¿verdad? Y entonces, es ahí donde el problema es un problema muy, muy profundo, muy profundo, ¿verdad? O sea, nosotros queremos que funcione, ¿verdad? del poder, ¿verdad? La visión guerrera, conquistadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué funcione o qué sufra? Y nosotros hoy tenemos que poder defender un punto de vista de la práctica social, de la práctica clínica, de la práctica pedagógica, de la práctica mismo de amor, ¿no? donde asumamos esa fragilidad que implica, por empezar, otra manera de concebir el tiempo, ¿verdad? Yo, no sé, yo, me hacen sufrir, me hacen sufrir mis depresivos con repeticiones recalcitrantes, pero yo estoy embarcado con ellos tratando de ver y bueno, cómo seguimos, de repente el otro día le dije al joven, este estudiante de filosofía, le dije, mirá Adrián, vos no te tiraste un tiro, bueno, entonces ahora hay que asumir, ¿verdad? Vos no te tiraste un tiro, y bueno, no te tiraste un tiro, ahora hay que asumir, ¿te das cuenta? Y yo ahora tampoco quiero que se tire un tiro, ¿te entiende? Entonces, claro, eso parece ser muy complejo, y sí, porque es complejo es que asume la fragilidad, me parece que hay algo acá, viste, que tiene que ver, mismo que a veces, como decía Ariel, está visto como la liberación de la mujer con respecto a los ciclos, o con respecto al embarazo, el útero artificial, ustedes se imaginan el útero artificial, o la liberación del depresivo con respecto al sufrimiento, esa liberación viril, potente, guerrera, y hay que poder tener el coraje decir no a eso, no en nombre de un sufrimiento cristiano, sino en nombre de una fragilidad compartida. Bueno, una última cosita, me parece muy potente lo que estaba planteando Miguel, tengo la impresión de que además, digamos, todo lo que Flor pudo desarrollar con sus compañeras, con las terapeutas menstruales, con los colectivos que se armaron, y todo lo que un cuadro depresivo, por más que sean esas depresiones radicalizadas, como decía Miguel, pueden movilizar, un cuadro depresivo moviliza un trabajo, moviliza unos otros, moviliza unas potencialidades, además, es decir, que los chips, en alguna medida, si los ponemos del otro lado, atacan directamente esa capacidad de movilización, atacan directamente esa capacidad de hacer comunidad, digamos, en la que Flor está involucrada por esta militancia que marcaba antes, o sea que, en definitiva, no solamente son planteos que alimentan una idea, un principio de rendimiento infinito, sino que además son prácticas que atacan concretamente algo, que atacan algo del orden de lo vivo, digamos. Absolutamente. Puedo decir algo porque me quedé con esta idea que sí, que hoy, el otro día una compañía dijo, hay que hacer trinchera para habilitar la progesterona, nos están quitando la progesterona, entonces hay que hacer trinchera, hay que hacer espacio de resistencia, que ese espacio de resistencia es muy similar a este que estás trayendo con tu paciente, amigo, colega, porque viste como que se mezclan esas instancias, acompañantes, referentes, como que uno empieza ahí a armar un lazo común, y en este caso de la ciclicidad menstrual ovulatoria tiene que ver con el dolor, porque el ciclo menstrual ovulatorio por años, ¿no? De funcionar, patriarcal, el entumecimiento uterino, las formas, los hábitos, los ritos, fueron fijando un músculo, generando dolor, y ese dolor está y no hay que negar el dolor, sin embargo, darle píndola al dolor, para que todas seamos máquinas y menstruemos el mismo día y el ciclo dure 28, como matematizar el ciclo menstrual ovulatorio, donde cada cual, en relación a la salud socioambiental, al momento, al estado, al territorio que habita, cada una cicla de forma diferente, o sea, querer hacer homogéneo la ciclicidad es aplastarla, opacarla, y darle píndola al dolor, simplemente lo acalla, lo acalla, pero ese dolor simbólico, real, sigue funcionando en otros ámbitos, entonces, ahí el lazo, la red, y habilitar, como decías vos Miguel, una forma distinta de transitar el tiempo, no querer resolver, preguntarle al síntoma, bueno, qué es lo que duele, por qué duele, hasta cuánto duele, cómo duele, cómo puedo hacer para acompañarte en el dolor, esto, en las trincheras, digamos, feministas, se está poniendo mucho en tema, porque es básicamente ver, no sé, la endometriosis, ponerle, para tirar un término, es una enfermedad que células crecen por fuera del endometrio, una especie de cáncer, y uno de los síntomas más graves que tiene esta enfermedad es el dolor, pero el dolor está socialmente naturalizado cuando menstruas, entonces hoy la ciencia tarda entre 8 y 10 años para diagnosticar, cuando el 11% de las mujeres padecen endometriosis, o sea, hay un atraso en la investigación, ¿por qué? porque es mucho más fácil la hormonización, la medicalización, y el acallamiento del síntoma, y no hacernos cargo de la necesidad de armar común, de armar trama, y armar red para soportar el dolor y ver de qué forma poder llevarlo, ¿no? Claro, es acá donde, justo un minuto, ¿no? Hay que hacer bien la diferencia entre la reivindicación cristiana del dolor y la promesa mesiánica, ideológica e irracional de eliminar el dolor que aparte no lo elimina porque lo transforma en otra cosa. Hay una unidad que es la unidad entre el sufrimiento y el dolor no son la misma cosa, ¿verdad? O sea, el sufrimiento es el sentido que va a tonar un dolor u otro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una unidad que no se puede disociar entre el sufrimiento físico y el sufrimiento existencial, ¿verdad? O sea, y en realidad lo que está pasando es que se están aplastando las dimensiones del sufrimiento existencial que son una manera de llamar el sentido de cómo somos en el mundo, ¿verdad? O sea, yo, mi paciente Adrián, por ejemplo, yo, él, su ser en el mundo, su modo de relación en el mundo, es ese, él es una lástima, pero es así, él tiene, como a uno que le falta una pata, que sé yo, y bueno, así es una joda, ¿viste? Pero es su ser en el mundo y él, si uno le aplasta eso totalmente para que funcione, lo que está aplastando es la capacidad, como decía Ariel, de encontrar los posibles dentro de su situación. o sea que lo hace pasivo. Entonces, es ahí donde uno tiene que decir, yo, de una manera menos grave, yo siempre me di cuenta en neurofisiología y después también en clínica, sí, de que cuando la gente dice, ¿no? yo me siento mal, estoy mal, es una parte tuya que se siente mal, ¿verdad? Pero cuando vos estás down, en realidad neurofisiológicamente y físicamente, hay una serie de procesos de reconstrucción que están pasando y que hacen que vos te sientas down, ¿verdad? Cuando uno se siente muy bien, en general, es muy peligroso porque alguien se siente muy bien, siempre medio pelotudo, ¿verdad? Y si uno se siente muy bien, muy bien, pone en peligro sus mecanismos metabólicos de reconstrucción, ¿se entiende? Entonces, el ciclo es eso, como lo que yo veo por lo que trabaja Florencia, ¿verdad? El ciclo es, y bueno, que vos, con respecto a los ideales de mierdas sociales, te sientas mal, yo me siento mal, y es cierto, el otro siente mal, y bueno, pero, ese momento que vos sentís mal, hay una opacidad de uno hacia uno mismo, que uno no puede saber si sentirse mal, realmente es un mal integral, o si no, son ciclos, ¿verdad? Y ciclos que, de un punto de vista neurofisiológico, esos momentos down son fundamentales, son fundamentales. No nos olvidemos, la NASA, hace 10 años que tiene un programa que sigue, para disminuir cada vez más el tiempo de sueño, de dormir, ¿verdad? O sea, la destrucción de esos ciclos, en nombre del funcionamiento, están aplastando a los niveles orgánicos básicos de la vida, y nosotros tenemos que defender eso, no en nombre del dolor, en nombre de la vida, y si hay dolor, si hay sufrimiento, toda técnica, toda investigación científica, bienvenida, pero respetando, como un vector más, esta organicidad. Bueno, quedan ahí unas cuantas cosas, pero me parece que se dijo mucho en poco tiempo, lo cual es un principio de eficacia que no estábamos destinados a respetar, pero bueno, nos salió de casualidad, digamos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos, Florencia. Gracias, gracias a los dos. Gracias.